¡Renoblan los tambores! ¡Tarapacá! ¡Cáceres! ¡La impantería avanza con el paso incontenible de los vencedores de Ayacucho! ¡Soldado valeroso del Perú, en tus hombros sostienes a la patria! ¡La piranga, al bala de Dios! ¡Roemeroso del Perú! ¡Vea a los peruanos!! ¡Lglicho! ¡Ttero en sus vidas, de su orgullo, de su tierra! y nos inspiran a la torna patria y corazón. Hoy más que siempre cumpliste, en Ayacucho y en Maravacá, a la patria de la guerra, por su doble y por su libertad. Y por ejemplo, el arte de la historia, siempre y siempre la lucha venirá. De su gloria, de grito, de igualdad, y su fila, por él, el gran grupo de valor, cuerpo a cuerpo de Chile, la lucha conamar, por la gloria de nuestro Perú. Siempre ha sido la reina y la batalla, el tomar de grito y concedor, en los demás pasos de vencedores, y la hoja, de igualdad, y adivinó. De su gloria, de grito, de igualdad, y siempre la lucha venirá. De su gloria, de grito, de igualdad, y su fila, por él, el gran grupo de Chile, la lucha conamar, por la gloria de nuestro Perú. Ya peruanos, la patria de la guerra, de igualdad, y su fila, el gran grupo de Chile, la lucha conamar, y su fila, el gran grupo de Chile, la lucha conamar, y su fila, el gran grupo de Chile. Con tu gloria, con tu libertad, es tu ejemplo de parte de la historia, es tu siempre la lucha bendirá. En tu gloria, la hija, y con tu libertad, y tu fila por él, es tu grupo de valor, cuerpo a cuerpo de Chile, la lucha con la paz, con la gloria de nuestro Perú. En tu gloria, la reina y la batalla, en tu mar, la equidad, y con tu libertad, entre la paz, los enemigos y la lucha bendirá. En el centro de la serenatoria, en su siente la lucha de mirar En tu gloria de rica dijo el libertad, y tus vidas correntes de justa y de maldad Cuando fue por el libre la lucha con la paz, por la gloria de su perdón